El Dr. Fix Amudio fue siempre el alma del Instituto y en él fue un referente moral, un jurista de talla internacional y uno de los grandes saberes de nuestra universidad. Sus contribuciones al derecho constituyen un referente histórico para el estudio y evolución de esta disciplina. Su legado de medio siglo en esta casa de estudios se plasma en el Instituto y en la Facultad de Derecho de la Unión.